La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán instaló dos módulos más en la capital del estado para facilitar trámites de refrendo y reemplazamiento uno en la ciudad universitaria y otro en la Universidad La Salle, Morelia Al respecto, el subsecretario de Ingresos y el director de recaudación de la dependencia, Salvador Juárez y Raúl Aguilera respectivamente, dieron a conocer lo anterior e informaron que el primer módulo se ubica en el edificio B de Ciudad Universitaria mientras que el segundo se localiza en la Universidad La Salle, Morelia específicamente en la planta baja del edificio de rectoría Enrique Ramírez Miguel Tras señalar que ambos módulos atienden de 9 a 14 horas Juárez Álvarez y Aguilera Aguilera indicaron que paralelamente se encuentran en funcionamiento las unidades establecidas en Policía y Tránsito en Periférico Paseo de la República, Administración de Rentas en Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Ventura Puente Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia en Avenida Ventura Puente, Esquina Periférico Paseo de la República refirieron que en el caso de la capital de Michoacán existe un módulo adicional que opera en las oficinas del Ayuntamiento de Morelia en el circuito Mincita 444, fraccionamiento mantiales Informa para Red 113, Javier Magaña